¡Suscríbete al canal! Voy a subir el primer vídeo después de tantos meses y además el primero de muchos y es que voy a empezar a crear un contenido especial en YouTube, no el que estaba haciendo pero sí encaminado a lo que estaba haciendo. Os resumo básicamente lo que va a ser. Para quien no lo sepa yo he estado haciendo un team de esports, ¿vale? Team Estelar que lo tendréis en la descripción y a partir de ahí empecé a hacer directos en Twitch. Básicamente esta plataforma es una plataforma para creadores de contenido sobre todo especializada en hacer directos. Es decir, que estoy haciendo lo mismo que hago en YouTube pero en directo. Así que tú me puedes preguntar cualquier cosa en directo y yo te la respondo y esto lo estaré haciendo cada día por las mañanas, sobre todo de 11 a 1 hora española. Y sí, lo siento mucho, he estado muchos meses sin decir nada por aquí por YouTube pero en todas mis redes sociales que lo tendrás en la descripción o por aquí he estado haciendo contenido, he estado hablando con vosotros, etc, etc. Entonces si eres seguidor de aquí de YouTube te recomiendo que también me sigas en las otras redes sociales por si pasa esto que por lo menos sepas que estoy haciendo. Y bueno, os voy a dejar con un par de mejores momentos o de mejores consejos que he dado en mis directos de Twitch. Así que espero que le deis mucho apoyo a este vídeo y a este especie de nuevo contenido y os dejo con ello. Vamos allá. Yo con todo lo que genere en Twitch, que tampoco es mucho, pero algo se genera, lo invierto siempre en mejorar el contenido, en cualquier cosa que es de Twitch. Esto es como un proyecto, en un proyecto tú lo que ganas de ese proyecto lo reinviertes para seguir mejorando, pues aquí lo mismo. Yo antes de ser autónomo o antes de crear una sociedad para mis proyectos o lo que sea, pues prefiero tener muy claro que eso va a ir muy bien. ¿Vete a Andorra? Sí, de hecho yo tengo muy claro que voy a irme a Andorra o Alemania, Holanda o a Estados Unidos, yo que sé. Pero voy a ir a otro país para empezar, para poner ahí mis cosas. ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuánto has invertido en el team? Pues de dinero, cero. Y de tiempo, pues mucho tiempo. Al fin y al cabo es lo que más nos importa, ¿no? El tiempo que has invertido. Pero de dinero, cero. Prefiero invertir ahora tiempo que dinero, porque si inviertes tiempo ahora en crear una buena base, el dinero es fácil de obtener dinero, y más hoy en día. Entonces, lo importante es que cuando tú ya tienes una máquina hecha, luego solo tengas que meterle cosas para que funcione. Pues claro, si yo le meto esas cosas cuando solo son piezas sueltas, no sirve de nada. Pero si tú inviertes tu tiempo en montar a piezas esa maquinita para que finalmente sea una máquina sólida que te dure tiempo, cuanto tú más le metas, más te va a ir mejor, ¿no? Entonces, esa es mi mentalidad sobre el invertir o no. Ahora mismo en Team Estelar estamos compitiendo... Perdón, Team Estelar... Perdón, es que no os he presentado a Team Estelar. Team Estelar, mejor equipo español europeo mundial de eSports. Lo tenéis en todas las redes sociales. Por aquí irá saliendo. Como Team Estelar EC. Si buscáis Team Estelar o Team Est... Ya os saldrá seguramente. Si tú quieres hacer una cosa, contra más la pienses, tu cerebro más va a buscar lo negativo, ¿sabes? Luego se puede entrenar a que piense en lo positivo, que vas a sacar de eso. Y si te pones a pensar, tu cerebro hará más barreras. Barreras, por lo decir, podríamos decir. Y al final nunca vas a hacer eso. Imagínate, quieres hacer directos. Pues si tú te pones a pensar... Buah, es que necesito una cámara. Vale, necesito un PC. Vale, necesito dinero para pagar a un jefe de X para tal, 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 tal. Si vas sacando, vas sacando. A lo mejor dices que necesitas estar en la casa de X ubicación. Porque así la luz solar es mejor y el vídeo se verá mejor. En cambio, y nunca hablarás, nunca hablarás directo. En cambio, si tú coges, pones... Aunque no tengas cámara, pones el PC. Pones tu pantalla, la compartes ahí y te pones a hacer directos. Oye, ya se ha empezado y ya está. Ya estás haciendo lo que quieres, directo. ¿Cuáles son las últimas series que has visto o estás viendo? Buena pregunta, en verdad, eh. Mira, una os recomiendo un montón, sobre todo si os gusta el emprendimiento. En HBO, no sé si en Netflix está, pero se llama Silicon Valley. Es puro emprendimiento, es Silicon Valley. Si quieres vivir aquí, tienes que aportar, como Steve. ¿A Jobs o Bosnia? ¿Steve Jobs o Steve? Ya te he oído. ¿Cuál de ellos? Jobs. Jobs era un pretencioso, no sabía gran cosa. Silicon Valley es la cuna de la innovación. Hay un algoritmo de compresión que tiene revolucionados a nuestros ingenieros. Tenemos los recursos para lanzarlo a nivel global. Estoy dispuesto a darte 300.000 dólares. 600.000 dólares. El 10% de tu compañero. 10 millones. ¿Y si montamos nuestra empresa? Básicamente, lo que intentamos hacer es... En fin, es algo que... ¿Recuerdas a mi hijo? Él también tiene el síndrome de Asperger. Oh, no, no. Luego, vi Stranger Things. Nunca lo había visto y me la puse a ver y me gustó bastante. Traté de ver Juego de Tronos. O sea, las típicas, pero Juego de Tronos no me gustó para nada. Bueno, en dos capítulos me aburrí. Por lo tanto, si hay alguien fanático, pero a mí no me causó nada. Y ahora me estoy viendo Sherlock Holmes en Netflix. Muy buena. La recomiendo. Si no la habéis visto. Yo lo que os recomiendo... O sea, estudiar no está mal. O sea, nada más faltaría. Sino que... Mientras estudiéis, todo lo que... Lo que... Consigáis de esos estudios... Aplicadlo de verdad. O sea, no simplemente busquéis el título. El sacar buenas notas aparte en el título. Sino todo lo que aprendo, lo aplico y consigo unos resultados. Esos resultados es lo que de verdad te otorgará el día de mañana poder tener el trabajo que tú quieres. O que logres lo que tú quieres. Eso es lo que yo más estoy viendo. Al fin y al cabo, nos globalizan todos por igual. Y hay gente que le cuesta más. Hay gente que le cuesta menos. O sea, no cualquier contenido que se da, todo el mundo lo capta igual. No todas las estrategias que se usan para aprendizaje, todo el mundo las sabe usar bien. No todos los profesores saben comunicar igual, ¿sabes? Y ese es el problema, yo creo, del sistema que globaliza. En sí, el sistema a lo mejor no está del todo mal en el sentido de que te puede llegar a ayudar mucho. Pero globaliza mucho en el sentido de como que nos trata todos por igual, aún sabiendo que no somos iguales, ¿no? Sí, Bayrex, es un poco de eso. Para mí todos los días de la semana son simplemente nuevos días, nuevas oportunidades. Y yo, de hecho, en el instituto también lo llegaba a enfocar así. Sobre todo al final, en cuarto de la ESO o tercero. Tercero no tanto, pero en cuarto de la ESO sí que enfocaba los días más como... En vez de los días festivos son los sábados y los domingos y el resto son instituto. Trataba de enfocarlos como cada día es una nueva oportunidad, un nuevo día para superarme, ¿no? Esto no es una batalla de velocidad, esto es una batalla de resistencia. La vida no es una batalla de velocidad, la vida es una batalla de resistencia. El que más resista, el que mejor lo haga a largo tiempo, es quien gana. Cada cosa que compréis, en vuestro tiempo mismo en que lo invertís, es muy importante saber qué valor recibís a cambio de eso. De eso es que lo puedes aplicar al día a día de cualquier persona que trabaje. Tú vas a trabajar e inviertes un dinero, un dinero, perdón, un tiempo. A fin de mes tú has invertido X horas. Tú has ganado X cantidad de dinero. ¿Qué tan rentable te ha salido? ¿Sabes? Esa es la mentalidad, pues enfocándolo en cada cosa que hagas. En cada cosa que inviertas, en cada cosa que pongas tu tiempo, etc. No te diría que tengo una rutina, simplemente es un poco intuición o objetivos. De hecho, yo nunca he tenido rutinas en sí. Así que es verdad que a lo mejor cuando me despertaba hacía X cosas o antes de irme a dormir. Pero en sí yo los días siempre los he pasado en... Tengo X objetivos o tengo que hacer X tareas. Las tengo que ir cumpliendo durante el día y yo, según como me vaya viendo, pues la hago antes. Una la hago antes o otra más tarde, etc. No busquéis el cambio directo, sino buscad el cambio que de verdad os haga cumplir el objetivo. Esto ya no para ser vegano, sino para cualquier objetivo que tengáis. No busquéis ir directos, sino buscad el camino más sencillo para que tú consigas ese objetivo. Si tú debes de tardar un año, porque te cuesta cambiar tus hábitos alimenticios, la carne, los huevos, la miel, la leche, todo, pues tardarás un año. Si a ti, como en mi caso, no era indispensable, no lo necesitaba en ese sentido, pues fue un cambio en dos meses ya era vegano o incluso antes. Pero por eso mismo, porque cada persona tiene sus objetivos, los enfoca de una forma u otra y cada persona es un mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!